Bueno, comenzamos esta jornada, esta conversación ahora con Eliades Acosta Matos. Eliades es filósofo, historiador, catedrático, escritor y de vez en cuando colaborar con nosotros para entender los hechos internacionales, en la pantalla está mirando unas imágenes que refieren la atención que hay en ese territorio que ustedes vieron ahí, Ucrania, con el país que dirige este hombre, Vladimir Putin, Rusia, para comprender un poco qué es lo que está pasando, por qué esto nos afecta, cuál es la historia que hay en la antesala de esta situación que de alguna manera ha acaparado la atención internacional en este preciso momento, es que está Eliades aquí. Eliades, muy buenos días, gracias por aceptar conversar. Con mucho gusto, Edita, aquí estamos, a tus órdenes. Eliades, cuéntanos, si pudieras explicar un poco a la gente el contexto, primero hasta del país, de las relaciones que tiene con Rusia, por qué hay una tensión, qué opinas de lo que se ha dicho, te dejo en libertad para hablar. Muy bien, bueno, muy buenos días. Es un tema candente, un tema preocupante, además, porque estamos presenciando una escalada de tensiones que pueden provocar un conflicto de incalculables consecuencias, como fue la Segunda Guerra Mundial, o como fue la crisis de octubre, o la crisis del Caribe en 1962. En mi opinión, es un conflicto que se ha atizado con toda intención para cercar y minimizar el rol de Rusia como potencia reemergente, heredera en alguna medida de parte del territorio y del potencial de la antigua Unión Soviética. Las relaciones entre Ucrania y Rusia son históricas y son, además, muy fuertes. Hay que decir que, por ejemplo, en el siglo IX, alrededor de lo que se llamó la Kiev Rus, o la Rusia de Kiev, es que surgió la Rusia como la conocemos. O sea, en un momento determinado, Kiev, la capital de Ucrania, fue la ciudad más grande de Europa y el centro de la civilización occidental. Quiere decir, desde el origen, ucranianos y rusos están mezclados, están unidos. Esto tuvo momentos diferentes, por ejemplo, durante el zarismo, antes de la revolución de octubre de 1917, el zar de Rusia trató a regiones como Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, como territorios ocupados por el imperio ruso. Y a partir de ahí, cuando viene la revolución de octubre, en el año 1922, que se funda la Unión Soviética por Lenin, Ucrania recibe el estatus, igual que otras, de República Socialista Soviética de Ucrania. Los ucranianos son un pueblo muy nacionalista y han visto siempre, con malos ojos, cualquier potencia que haya tratado de inmiscuirse en sus asuntos internos o que, por razones históricas, ha afectado sus intereses. Por eso es que, aún bajo el poder soviético, Ucrania fue un centro de resistencia al poder soviético, con movimientos como el de Estepán Bandera o los Banderitsi, como se le llamó, que eran nacionalistas extremos, radicales, fanáticos, que provocaron en sus luchas numerosos problemas con las autoridades soviéticas y también, cuando ocupan los nazis, la Alemania nazi, parte del territorio de la Unión Soviética y ocupa Ucrania, en primer lugar, estos Banderitsi se ponen al servicio del nazismo contra el ejército rojo, contra la Unión Soviética. Cometen innumerables crímenes y son incluso cómplices de la deportación y asesinato de miles de judíos y ciudadanos soviéticos a nombre de los intereses del Tercer Reich Alemania. Después que termina la Segunda Guerra Mundial, Ucrania tiene ya unas relaciones más estables con la Unión Soviética y es una potencia industrial y es una potencia económica. Hoy Ucrania, para que tengan una idea, tiene una población de casi 45 millones de habitantes. No es un país pequeño, es un país, además, que ha atravesado diferentes momentos y que cuando se hizo independiente de la Unión Soviética, al disolverse la Unión Soviética en 1991, el 24 de agosto de ese mismo año, se declara Ucrania como un país independiente. Ha tenido sus problemas internos, sus problemas políticos, sus discusiones, ha tenido sus momentos de crisis, especialmente cuando fue depuesto el gobierno de Yanukovych por una revolución de colores que todos sabemos los orígenes que tiene, cómo se promueven y cómo se hacen en la realidad. La revolución de colores que ha ocurrido en casi todos los países del mundo, donde se ha intentado subvertir el orden y poner al frente a autoridades favorables a los intereses de Occidente y sobre todo los Estados Unidos. A partir del 2014, tenemos en Ucrania la Guerra del Donbass, que es una guerra que ha involucrado la parte más oriental de Ucrania en la frontera con Rusia y que tiene del lado ruso más de 35 mil combatientes peleando allí contra las autoridades ucranianas. Hay que decir que el 25% de la población de Ucrania son de origen ruso. Por lo tanto, no es una pequeña minoría, es la cuarta parte de la población, hay que tener en cuenta sus intereses también. Ahora, cuando la URSS se fue a disolver, y podemos poner el mapa que yo te recomendé, Edith, mostrar, un mapa que no es hecho por ninguna autoridad rusa, sino hecho por la BBC de Londres. Cuando se comienza a negociar la disolución de la URSS, las potencias occidentales de Estados Unidos le prometen a Gorbachev que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era el enemigo del Pacto de Varsovia que agrupaba a la Unión Soviética y los países socialistas, que era el rival, al desaparecer el Pacto de Varsovia, se pensaba que iba a desaparecer la OTAN. En cualquier caso, hubo un compromiso con Gorbachev de que la OTAN no se iba a extender hacia el este, quiere decir, no iba a acercarse a las fronteras de Rusia, y ese pacto no se ha cumplido. La OTAN fue creada en 1949 con 12 estados signatarios y originalmente casi todos, bueno, Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Islandia, Bélgica, Países Bajos y Portugal. En 1952 a esta alianza se unieron Grecia y Turquía. En 1955 la República Federal Alemana y en 1982 España. Esta era la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era sobre todo Europa Occidental. Quedaba lejos Rusia, quedaba lejos la frontera. ¿Qué ha pasado de entonces acá? A esos 12 países iniciales se han sumado silenciosamente a la OTAN, 14 países, entre ellos países que formaban parte de la antigua Unión Soviética, otros que eran del campo socialista, y eso es un incumplimiento de los acuerdos de aquel momento al disolverse en la Unión Soviética. Quiere decir, Estados Unidos y sus aliados han ido avanzando para acercar a Rusia, para rodearla de misiles, para amenazar sus fronteras, y eso es un hecho. Toda la propaganda de la invasión rusa a Ucrania es teoría. No ha habido invasión. Ayer el canciller ucraniano declaró en la mañana que no cree que no ha habido invasión y no cree que la vaya a haber. El canciller ucraniano de la nación supuestamente más agraviada por la actitud rusa dijo que podía haber otras formas de desestabilización rusa, desde los hackers hasta el apoyo a grupos que se oponen al gobierno central ucraniano, pero que no creía, porque no tenía sentido, una invasión militar rusa a Ucrania. ¿Qué países se han agregado? Para que veamos, está en el mapa de la BBC. Ok, vamos a poner este mapa. ¿Qué vemos en este mapa? Sería bueno que lo explicaras así a la gente, que no necesariamente se fije en el mapa europeo, en la composición territorial. ¿Qué estamos mirando ahí? Bueno, estamos mirando cómo, desde 1991, la organización del Tratado del Atlántico Norte y los Estados Unidos, la OTAN, han ido avanzando para acercar Rusia hacia el este. Y tenían que esperar que Rusia reaccionara, porque es como si, por ejemplo, el hecho demostrado históricamente de que se le construyó a 90 millas de las costas norteamericanas una sociedad socialista en Cuba, como si eso no hubiese debido preocupar y no hubiese ocupado a los Estados Unidos en una guerra que llega hasta hoy. Por lo tanto, ¿a quién puede extrañarle que Rusia se moleste, se preocupe, denuncie ese proceso de acercamiento de sus fronteras paulatinas? Ahí se ve en un color los países que fundaron la OTAN en 1949, los que se incorporaron un poquito después, que ya yo los mencioné, y los de más reciente incorporación a la OTAN. ¿Quiénes son estos países, estos 14 países que han ido acercando el peligro a la frontera rusa? Estonia, Lituania y Letonia, países que pertenecían o estados o repúblicas que pertenecieron a la URSS, a la Unión Soviética. Violando lo que ya se dijo, se dijo que esos países de incorporación, que se incorporaron a la OTAN no iban a ser de los que formaron parte de la Unión Soviética. Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria. Todos exsocialistas o exrepúblicas soviéticas. Se han cumplido, han cumplido objetivamente, y eso no tiene más explicación, ni eso tiene ninguna dispensa, ni eso tiene ninguna explicación normal ni lógica que no sea el interés geopolítico de poner contra las cuerdas a Rusia, de acercarla, debilitarla y amenazarla. Entonces... El Iades... No, no, está bien, te dejo concluir. No, 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 y ante eso, lógicamente Rusia tiene que proteger su frontera. ¿Y esa protección pasa por guerra? No, para nada. Esa protección pasa por desplegar tropas en su frontera para protegerla. Como hace República Dominicana cuando hay un problema en Haití. Eso es normal, eso lo hace todo el mundo. Y lo que ha hecho Rusia es desplegar 100.000 soldados y medios militares en su frontera. No ha pasado un centímetro a tierra ucraniana. Sin embargo, Estados Unidos tiene 170.000 soldados desplegados en 800 bases militares en el mundo, y eso sí es una amenaza a los países donde están o cercanos. Ejemplo, Cuba, la base naval de Guantánamo, ocupada hace más de 100 años ilegalmente, y que no se la devuelven al país. Digamos, bueno, tú que sigues la política internacional, y en este caso, y digamos que esas relaciones internacionales a gran nivel, por las declaraciones que ha dado Rusia hasta el momento, país que conoces además, porque estudiaste en Rusia, ¿podrías decirnos qué tan fácil o difícil puede ser escrutar lo que se está pensando en Rusia? ¿Hasta qué punto puede dar señales ciertas o es un estado de incertidumbre de qué puede decidir el presidente ruso Vladimir Putin? Porque yo veo muchos, sobre todo artículos internacionales y demás, que se preguntan qué será lo que está tramando, si está tramando algo, si está pensando. ¿Conocen la historia de Rusia? ¿Podrías decirnos un poco hasta dónde llega su compromiso de que una guerra no es? Mira, en primer lugar, no hubo ningún país más afectado en la Segunda Guerra Mundial que la URSS. La Unión Soviética perdió casi 30 millones de sus habitantes y vio sus principales ciudades destruidas, las vías de comunicación, las industrias. Por lo tanto, yo no he conocido ningún pueblo, y he viajado al mundo, no he conocido ningún pueblo más amante de la paz que los rusos. Donde la paz, paz en ruso es mir, como Pedro Mir, el apellido Mir. Ah, Mir. Mir significa paz. Significa paz. Esa palabra estaba donde quiera, en todas las carteles, en las paredes, en las canciones infantiles, en la Unión Soviética que yo conocí. Quiere decir, un pueblo que como conoce los estragos de la guerra, no quiere más guerra, y no se ha involucrado en guerras, salvo guerras muy concretas o acciones militares muy concretas, pero que no han tenido la dimensión de una guerra mundial como la que podría derivarse si se produce un choque entre fuerzas de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia y sus aliados. Una pregunta, ¿hasta qué punto? Una decisión de esa naturaleza reposa solo en el poder del presidente. Según el orden político, ¿una decisión de esa naturaleza quiénes tendría que adoptarla? Mira, el presidente norteamericano tiene facultades de declarar la guerra y después presentarle las justificaciones al Congreso. Lo ha hecho en numerosas ocasiones y se ha visto cómo funciona eso. En Rusia, Putin no es un zar ni es un autócrata. Es un hombre que tiene una autoridad moral porque sacó al país de la debacle en que le había asumido la disolución de la URSS y la, digamos, la forma de penetración de Occidente, sobre todo en la economía, y es un hombre que tiene un enorme prestigio internacional. Hasta sus enemigos lo respetan. He visto en estos días gente de derecha decir que ese es su presidente o que ese es el único político internacional que respeta. se ha hecho respetar, ha provocado un renacimiento del país, ha provocado también relaciones tranquilas con sus vecinos más cercanos. Por lo tanto, yo no tengo ningún problema. Aquí el que ha vivido de guerra en guerra, porque tiene un complejo militar industrial que gana, si hay guerra, se llama el imperialismo norteamericano. Inventar un enemigo falso es rehuir el verdadero. Quien sí ha invadido a medio mundo, y podemos hacer una lista inmensa de ello, quien sí vive del armamentismo y del uso de las armas, es quien está ahora haciéndose pasar por la paloma de la paz diciendo que hay una inminente invasión. De mentira, repito, por el propio canciller ucraniano ayer. Sin embargo, Biden sigue hablando de inminente invasión. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha dicho hace un rato, hace aproximadamente tres horas, que la movilización militar de Rusia no tiene la escala. Ah, bueno, que la... perfecto, déjame que no estás escuchando. Te comentaba, sí, te comentaba que para evitar el retorno tenía yo aquí apagada la vía para que me escuches. Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha declarado hace aproximadamente tres horas que la movilización militar de Rusia no parece indicar que tenga tropas suficientes para una invasión a gran escala. Y de hecho, hay una declaración conjunta entre negociadores rusos y ucranianos de que van a mantener un alto al fuego, que no buscan una guerra. No obstante, el gobierno ruso ha declarado que los Estados Unidos y la OTAN no han respondido a sus preocupaciones de seguridad. ¿Cuáles son esas preocupaciones y qué es lo que está pidiendo? Si fuéramos a decir así, ¿qué quiere el gobierno ruso? ¿Qué es lo que está pidiendo? Bueno, primero quiere el respeto de su frontera. Segundo, no quiere amenaza en su frontera, como ningún país quiere amenaza en su frontera. Tercero, pide que la OTAN se retire de la cercanía y no siga avanzando, porque ¿qué pasa? La OTAN quiere incorporar a Ucrania y a Georgia, en República Soviética, para sumarla a todo ese avance celeste que ha tenido la OTAN y que el mapa de la BBC lo demuestra. Lo que ha pedido es que se cumplan los acuerdos que se adoptaron cuando se disolvió la Unión Soviética y que no se han cumplido por Estados Unidos ni por la OTAN. Como ustedes ven, lo que está pidiendo Rusia es sencillamente garantizar su seguridad, no invadir a nadie. Quien está insistiendo en incluir a Ucrania en la OTAN es los Estados Unidos y los países occidentales, con matices, porque tampoco ahí hay un bloque unido. Por ejemplo, Alemania tiene una actitud muy diferente a España. España se ha puesto incondicionalmente al servicio, como se puso cuando la guerra de los Balcanes, al servicio de la OTAN. Y Alemania ha dicho que no va a participar en ninguna aventura de ese tipo. Yo creo que lo que menos se puede respetar es que un país pida seguridad en su frontera y que se eliminen las tensiones de su frontera. ¿Algún escrito, historia, libro o página que recomiendes para que la gente que se quiera informar un poco más? Bueno, yo recomendaría los escritos que constantemente están poniendo en las redes Atilio Borón, el gran intelectual argentino. Y hay un matiz aquí, Edith, que toca América Latina, o que puede tocar América Latina, que son las declaraciones del vicecanciller ruso, de que si los Estados Unidos insisten en cercar a Rusia, Rusia puede negociar con sus aliados en América Latina, léase Nicaragua, Cuba, Venezuela, la instalación de bases que protejan sus intereses y que respondan a la amenaza. Eso reeditaría la crisis de los misiles, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Yo primero quiero darte mi opinión sobre la existencia de bases militares extranjeras en Cuba. Por ejemplo, que es uno de los países involucrados. Ojalá eso no ocurra nunca, porque ya supimos las tensiones que se vivieron en Cuba, en Estados Unidos, en Rusia, en el mundo entero a raíz de la crisis de octubre, y menos mal que terminó de una forma civilizada. ¿Y tal como está el mundo actualmente? ¿Crees que algo así, que por mucho que lo diga el gobierno ruso, sería posible? No, yo creo que no. Eso forma parte del pulso. Eso forma parte del pulso de hablando. Del pulso hablado. Como dicen aquí, de la llante. Y es lógico que sea así, porque cada nación tiene formas disuasivas y formas de influir sin necesidad de llegar a un extremo. Ahora, sobre las bases militares posibles en Cuba. A mí no me preocupan las bases militares posibles rusas, porque esas no existen. Esa solo es una palabra de un señor diplomático que lo habló. A mí me preocupa... ¿Quién fue que dijo eso? Perdona, recuérdalo. El viceministro de Relaciones Exteriores, creo que se llama Rivakov, o algo así. De Rusia. De Rusia, de Rusia. Y habló de esa posibilidad. Ayer hubo una conversación o antiel telefónica entre el presidente cubano Díaz-Canel y Putin. Y hay unas declaraciones de Putin de que se han reanimado las conversaciones estratégicas entre Cuba, Venezuela, Rusia y Nicaragua. Cuando la crisis de ese sentido era solo Cuba, y ahora hay tres países. O sea, pero pareciera que Venezuela tiene muchos problemas para meterse en otro, ¿no te parece? No, no, y Cuba también. Y Nicaragua también. Sí, y Nicaragua, bueno, que guarda un poco de distancia. Claro, por esa razón. Ahora, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es mi posición sobre eso? Eso es inequívoca. Yo estoy en contra de todas las bases militares extranjeras en Cuba. De todas. Y no me preocupan tanto las que el viento se llevó con las palabras de Rivakov, como las que existen Estados Unidos metidos en tierra cubana, incluso creando un centro de tortura y de represión contra los islamistas en la base naval de Guantanamo. Esa sí me preocupa. Y de esa no se habla. A eso a nadie le preocupa. Bueno, pues sí, a los cubanos nos preocupa y lo exigimos. Queremos que nos devuelvan nuestro territorio. Ustedes están ilegalmente en un territorio que no les pertenece y contra la voluntad del pueblo. Entonces... Bueno, Elías, ¿sí? No, en esta situación, yo soy optimista. A pesar de los pesares y a pesar de las tensiones. Hemos visto tensiones peores en el mundo. Yo creo que hay que estar claro de quién es el agresor y quién es el que está creando tensiones. Y quién se está defendiendo. Porque, como decía el obispo Desmond Tutu de Sudáfrica, recientemente fallecido, lamentablemente, en situaciones de injusticia, el que se pone en posición neutral está en realidad apoyando al agresor o al verdugo contra la víctima. Hay que estar claro en el mundo en que vive. Gracias, Elías, por estar esta mañana aquí en la CONES. Gracias a ti por invitarme. Un saludo a todos tus televidentes. Gracias, Elías. Estamos casi llegando al final de este programa. Pero antes de irnos, bueno, hoy un titular de un periódico a esta hora de la mañana, algunos diputados siguen sumándose, incrementándose el número, que admiten que no leyeron el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, pero lo aprobaron. O sea, votaron por una pieza que no leyeron. Muy común que eso ocurra. Es una pena. Vuelve y se repite. Yo siempre recuerdo el caso de la Barrit, que reconocieron que decían que era mucho material y que yo me estaba durmiendo y yo no aguantaba eso. Y entonces así se ponen en juego muchas cosas. Algunos de los que no leyeron el contrato, que votaron por él, sus partidos ahora son los que más cuestionan. Sería interesante que esa parte se cumpla. Yo sé que es mucha documentación, pero los diputados y senadores tienen oficinas senatoriales o de diputados, tienen equipos de consultoría dentro para poder tener al menos un resumen de las piezas que aprueban. Porque, ¿ustedes se imaginan? Eso como que no puede ser. Y sobre todo, tomando en cuenta que ni siquiera estamos hablando de diputados de la oposición, que no lo del gobierno, que fue el que mandó el proyecto, de la oposición, que dieron su voto porque sí, eso es una cosa increíble. Pero eso se repite de cuando en vez aquí en el Congreso Nacional. Ya ustedes ven. Yo quiero agradecer a la gente que está a través de Tele Radio América, a los que se han sumado a través de nuestro canal. Vamos a ver, señor director, cómo está ese chat a esta hora de la mañana. Si me dicen desde dónde están mirando para mandar un saludo a la gente, díganme, por favor, y entremos al chat, señor director, para el final despedirnos con nuestra gente que está en vivo a esta hora de la mañana. Algunos están mandando saludos, otros opinan. Hay quienes están opinando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí tienen ustedes, Alejandro Canela. La justicia es podrida, dice Alejandro Canela. Chilo dice, está cuestionando Cuba y Venezuela. Dice que hay miles de soldados de Rusia, dice el Alejandro Canela. Bueno, aquí tenemos varias personas. Sigue hacia arriba, señor director. Y Fior Peña, muy buenos días. Al principio de esa conversación, Henry de los Santos, buenos días, Rubén Núñez, que siempre está desde Boston. Supongo que está celebrando, porque Boston se está celebrando con David Ortiz. Evidentemente, David Ortiz también recibió ayer un trago amargo, uno muy agradable, otro un trago amargo, porque un tribunal ha ordenado que no se puede archivar, que se dé reapertura a una acusación por violencia intrafamiliar que pesa contra este hombre. Hay que decir que por al momento, incluso por los líos que se ve encontrado en la víspera, algunos pensaban que estaba en riesgo su llegada al Salón de la Fama. Entonces llegó de todas maneras, lleva muchas alegrías, pero este caso todo indica que se va a dilucidar en algún tribunal de la República Dominicana. Yo me voy por el día de hoy, agradezco muchísimo a todos ustedes, a la gente que se está suscribiendo, recordemos, nuestra meta es completar los 100 mil, yo creo que en pocas semanas podemos hacer eso, para recibir la placa y compartirla aquí. Entonces, nos vemos mañana cuando sean las 11 de la mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!